Hicimos un gran partido, hicimos un gran partido allá contra un rival obviamente difícil, sabíamos que era el campeón y creo que nuestro primer partido allá fue muy bueno, tenemos que repetir acá en casa, sabemos que es otro gran rival, el santo tiene buenos jugadores, así que creo yo que hay que estar tranquilos con nuestra gente, arrancar con el pie derecho en este campo que es muy importante para nosotros, un mar de atre.